Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tantas Si otra te la baja, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el día Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tantas Si otra te la baja, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tren Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tantas Si otra te la bajas, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tren Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tantas Si otra te la bajas, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tío Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tantas Y otra te la baja, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tío Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tantas Y otra te la baja, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoce mi cuarto como si fuera el día